una botellita oye oye fue el único que ganamos uno no nos dieron nada ahorita les doy a las que no ganaron puro puro y ahora guarden silencio señoras y señoritas y todo lo que hayan por allá junto a la cocina que en esta nueva etapa que vas a a y que bueno que también estés muy bien y que se sienten mucho gozosa al bebé y que te otros me digan al punto de comenzar una de las aventuras más hermosas y más locas de su vida tener hijos o sea no yo creo que no es como cualquier cosa creo que es un papel muy importante pues yo les deseo como mucho amor, mucha paciencia mucha perseverancia porque pues es una personita de la cual los dos son responsables y pues ustedes son ustedes son ustedes son los que van a hacer ese niño feliz muchas felicidades hay que echarle ganas esto es solo el inicio que todo les salga bien como ustedes lo han planeado que Dios los ayude para que tengan paciencia por todo y que sean muy felices que se lleven bien que éramos a su bebé y que va a ser algo que los va a unir todavía más y que ¿qué más? pues que les deseo pues que les deseo toda la felicidad del mundo que que se entiendan bien que no me nieguen que tengan mucha paciencia que les deseo que les deseo mucha felicidad que Dios los bendiga porque van a recibir un angelito muy deseado que lo cuiden mucho que estén muy buenos por este bebé muchas felicidades gracias que Dios los siga llenando de muchas bendiciones que les siga dando mucho amor mucha salud mucho éxito y mucha prosperidad para todos ahora que van a ser tres y que la verdad pues me gustaría mucho que Dios esté acompañando en el momento del bar y que le diera mucha sabiduría al doctor para que todos salgan bien muchas gracias por la bendición que van a recibir que Dios les dé la sabiduría para que les siga y muchas felicidades muchas gracias bravo pues también les deseo muchas muchas felicidades mucha paciencia y que el bebé salga a dormir para que no salga chillón muchas gracias si, ¿no? ya está contenta felicidades es que no lo creer gracias muchas cosas de nuevo lo más importante bueno que sea un niño sano feliz que les enseñe mucho porque los niños enseñan mucho a los papás es como si volviéramos a nacer Y bueno, que sea símbolo de felicidad en su familia, que les diera mucho de amor y que los una todavía más. Felicidades. La mayor felicidad es un niño muy deseado, esperado por todos. La que es tu primera experiencia de mamá y yo creo que es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Y pues yo creo que lo van a querer mucho, y pues espero que salga sanito y muy bonito. Gracias. Querida María, ¿qué te puedo decir? Que no sepas que ha salido ya de nuestros corazones. Yo creo que cuando es el brillo en nuestra mirada sabes qué tan amado va a ser tu hijo para todos nosotros. Realmente es un niño muy amado, tiene mucho de ángel, porque Dios te lo envía con todo su amor. Los niños son carismáticos, así como tienen momentos desesperantes cuando cambiaste a tu bebito de juguete. También tienen del amor de Dios porque en el momento que nos dan su primera palabra que es mamá, sentimos que el cielo se abre y en realidad existe Dios. Para el papá pues también, porque los hijos son tan amados y tan deseados. Te deseamos mucha suerte, sobre todo la bondad de Dios para que todo salga bien. Y ya queremos tenerlo en brazos, no va a durar mucho en los tuyos. Y por favor disponga todas nosotras. Y que no lo presten. Cuando esté lloroncito, le hablas a las dos de la mañana, ¿no? ¿No, Marta? ¡Órrele ya! Y solo sé decirte que lo amamos, que lo anhelamos mucho y que deseamos con todo el corazón que salgas bien. Yo sé que sí, porque has tenido un embarazo muy sano, muy bonito. Y gracias por hacernos partícipe a todos nosotros de esa bendición. Que Dios te bendiga y bendiga a Badí también porque los dos son partícipes de esta gran aventura, como lo decía Pau, de una gran aventura llamada paternidad. Para ti es la primera experiencia con mi mamá y pues, ¿qué te puedo decir? Yo tengo también dos tesoros que hablan de lo que es eso. Te amamos mucho y sobre todo amamos al niño y a Badí. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y también queremos mucho a Belé que ya viene el camino y ya estamos esperando a que llegue para conocerlo. Y muchas felicidades por esa bendición que tienen los dos. Y bueno, que sabemos que va a ser un niño muy querido porque ya lo queremos conocer. Y bueno, que todo salga bien. Y muchas felicidades para los dos. Para los cómics. Y bueno, lleno de bendiciones a tu bebé. Que todo va a salir bien. Y que Dios los bendiga siempre. Y sean muy felices en ti. Muchas gracias. Gracias. En el parto, que nazca muy bien tu hija. Los dos, bueno, que los dos estén bien. Que tengan mucha paciencia. Y este, que les deseo a lo mejor. Porque para que, bueno, es muy bonito, pero hay ocasiones en que uno se desespera cuando se quede enfermar. Pero hay cosas muy bonitas también que me quedan a ellos. Y yo lo que he aprendido es de que nosotros no enseñamos a los hijos. Los hijos nos vienen a enseñar a nosotros. La verdad. O sea, ellos son los que la verdad nos cambian. Y nos hacen madurar. Y nos hacen comprender muchas cosas. Nosotros decimos, no es que yo quiero que esto sea así, así, así. Lo voy a hacer. Pero realmente ellos son los que vienen y nos dicen. Y son los que nos enseñan. Y eso es lo que yo voy a pedir a mis hijos. Y la verdad que les va a llamar un momento. Y bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad estamos muy, muy agradecidos. Después de yo, de que hayan venido, hayan acompañado este ratito. Y pues es muy, muy satisfactorio ir a bonitos deseos de cada uno de ustedes. Y pues sí estamos emocionados. En mi caso, pues nuevamente. Con el amor suficiente para salir adelante y pues estar al pendiente de lo que se ofrezca y quererlo, ¿no? Vamos a tratar día con día de que sea una familia estable para que él así nazca en ella. Y pues yo creo que con el consejo de nosotros y de ustedes que nos están demostrando que realmente nos quieren, pues va a salir bien todo y nos vamos a verlo crecer día con día. Muchas gracias. ¡Bravo! De escuchar, como dice mi esposo, todos los buenos deseos. Y me da mucho más gusto saber que mi hijo pues va a ser muy bien recibido, tanto por la familia como por las personas que están cerca de nosotros. Y pues eso me hace muy feliz y les agradezco mucho su atención. Y pues sí trataré de que mi hijo conviva con todos ustedes y así como ustedes me están demostrando su cariño, pues él también pueda ser parte de todos nosotros. Gracias. Gracias.